¡Uuuh! ¡Eh! Poni a la pesca Jajajaja Pa' que te muevas seguit'o Pa' que Pa' que Pa' prenda Pa' dict Ana Pa' extend Pa'景 Mira', mira', mira' Era, mira', mira', mira' ¿y quién tienes ya? Traimele acá Pega pega palmas pa' ponerte a bailar ¿y quién tienes ya? Traimele acá Pega pega palmas pa' ponerte a bailar Ahora sigo rimando con toda la mundo como sucedió Todo pone lo gordo con imaginarietas gracias a Dios No pitagas delincuentes, manopla y pañe enfrente Me toque mi ritmo desde mi tierra caliente Usa huevo homie, un pinche cholo en Las Vegas Pa' que vean, pa' que vean, pa' que vean, pa' que vean Las Vegas, ea, ea, con que las Vegas, ea, ea, con que las Vegas Pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que, pa' que Sa huevo wey, que dijo que no se podía Que que a Las Vegas me quedé sorprendido Volví a varias chicas con tu pequeño destino Meneando en tu cadera, me quedé todo ido Si tú bailas conmigo matrimonio yo te pido Te pido, 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 pido que te cases Te pido, 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 pido que me abraces Te pido que te cases, me abraces, me quieras Que aquí no se amanece bailando conmigo en Las Vegas Pa' que, pa' que vean, pa' que vean Las Vegas, pa' que, pa' que vean Las Vegas, ea, 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 con que las Vegas Pa' que, pa' que vean Las Vegas, pa' que, pa' que vean Pum, pump, 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 pump Ea, 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 con que las Vegas Ea, 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 con que las Vegas Pa' que, pa' que, pa' que ¡Pu! 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 ¡Pu ¡Suscríbete al canal! 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 Tres, dos, otra. Tres, dos, listo. ¡Súper! ¡Súper! ¡Buenos! Gracias. ¡Los días a ver, tres, 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 dos, tres! ¡Pues la música, ¡pues la música, pon la música! Ponle, ponle, ponle a cabo, ponle, ponle, la hambre, Antoni. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 sí, es este, es este sí, es este, es este, es este. Gracias por ver el video.